¿Cómo enfrenta usted a diario las crecientes campañas de odio? Con paciencia y haciendo esfuerzo por no meterme en eso. Yo en eso tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Yo digo cosas duras, soy directo, no digo cosas sobre las que no tenga pruebas, pero he sido toda mi vida muy cuidadoso en escoger con cuidado. Yo parto de esta, esta es una frase que aprendí de joven cuando me metí en esas cosas. No hay que reemplazar el análisis sobre los hechos por los ataques a las personas. O sea, lo que la sociedad necesita es un debate que analice los hechos, no que insulte, no que maltrate. Es más, hay que darle a la gente en su inteligencia la capacidad para imaginarse cosas. O sea, convertir a los contradictores en animales, por ejemplo, que es muy común, es que es una rata, es que es un perro, es que es un... Esos son formas medievales de debate. Ahora, eso que usted lo diga en privado, bueno, en privado, pues el lenguaje privado es una cosa. Entonces, yo me he blindado desde siempre en eso, y en un país tan violento y tan peligroso como este, pues quienes tenemos alguna capacidad de influir, tenemos que dar ejemplo de esto. Eso no le quita ardentía al debate, ni vemencia, ni profundidad, ni seriedad. No, no es eso. Eso, o sea, la forma hay que manejarla para que el debate sea tan franco como tenga que ser. Y usted sabe que yo digo cosas duras y francas, pero que no estimulen eso es lo que toca hacer. Y bueno, y hacer votos para que algún día se entre en razón. Aprovecho para llamar a quienes están en esa pelea de perros y gatos. ¿Qué bueno va a quedar de eso? ¡Nada! Es más, pueden llevar a este país a un desastre. A un desastre de proporciones mayores que los que hemos tenido, que ya son bastante grandes. ¿Por qué? ¿Para cuadrarse cuatro votos? ¿Para elegir una curul? ¿Una curul qué? ¿Para qué carajo sirve al final? O sea, que hay que poner los intereses del país por encima de los intereses personales y los intereses de grupo. ¿Tenemos que ser más profundos que vehementes o se puede hacer ambas cosas? Yo creo que pueden ser las dos cosas. Yo soy, en cierto sentido, vehemente. O sea, eso se puede manejar, pero cuidando las formas. Porque bueno, y de pronto a mí alguna vez se me ha pasado la mano en algo y si ha sucedido pido excusas, ¿cierto? Pero eso tiene que ser una preocupación. Una preocupación de cómo hacemos el debate. Y sobre todo en temas que son tan graves como los que estamos viviendo. Yo quiero insistir, Colombia no ha salido de la violencia que tenemos. Se ha dado un paso importante con el desarme de las FARC. Ojalá mañana haya un acuerdo semejante con el ELN y puede darse. Y ojalá alguna cosa se puede hacer con los del Golfo y todo lo que podamos hacer. Pero si aquí no cambia el lenguaje. Bueno, yo repito, las pistolas y las fusiles las venden en las esquinas. Eso no es el problema. El problema es si la gente toma la decisión. ¿De usarlas o no? De usarlas y de meterse.